Hay una diferencia abismal entre el empresario del año pasado y mi persona. Yo sé que voy a perder, no hay forma que me recupere. O sea, en este momento no hay forma que así viene el estadio y yo recupere mi plata. No hay forma, por el gasto extra. Yo le pagué a Olga, ustedes saben que Olga exige su pago un mes antes. O sea, Olga ya estaba pagada, sus pasajes ya estaban pagados, el hotel ya estaba pagado y el hotel Los Delfines no me quiere doler la plata, así no es de los cuartos. O sea, el gasto ya estuvo hecho, ¿me entiendes? Al mismo tiempo, para quedar bien, para no quedar mal, tratar de subsanar esto, yo contrato a la señora Puseño. Es un contrato nuevo para dos fechas, son 16 pasajes nuevos. Es un pago en la ciudad nuevo, es un hotel nuevo, es un transporte hasta Chimbote nuevo, es un hotel en Chimbote nuevo. Entonces, no hay forma, no hay forma que yo siquiera pueda recuperar mi plata. Y peor con la venta que tengo, ¿no? Si ahorita tuviera 7.000, 8.000 entradas, diría, no, las van a ir devolverando, miro que estoy con mi plata. Pero no hay eso. Vamos a ver, ¿no? Viene Tego, que en el Facebook de Tego oficial, hay 8.900 visitas solo de Chimbote, diciendo, asistiré, asistiré, asistiré. 8.900 pueden entrar a la página oficial de Tego y colaborar eso. Pero en las entradas vendidas no se refleja. ¿Por qué? Porque allá, de todas maneras, se va al concierto. Sí, el concierto va. Y la sonora ponceña va a por Olga, sí. Ya está su gente, ya está la gente de Tego acá, y hay dos ingenieros de sonido y luces que pueden ir a verlo al estadio. Ya está la gente de Tego. Y la sonora ponceña va a por Olga, sí. Sí. Es bien raro, es bien raro, bien inusual que un artista te vuelva, te posterga la fecha. ¿Qué? Te reprogramas. ¿O sea que podrían venir? ¿Al próximo año? ¿Por la próxima? ¿No se descarta que en Chimbote? La verdad, ¿con qué gana yo lo haría? Sí, estoy bien afectado. No se imaginan cómo. ¿Cómo? ¿Contragaría nuevamente ese cliente? Tengo que hacer esa fecha porque ya le pagué. ¿Trabajaría? ¿Trabajaría el programa en todo? Sí, pero no sé si para Chimbote. ¿Chimbote ya no? No sé, brother. Mira, mira esto, mira qué sucedió con esto. Yo cuando programé esto pensé que iba a ser lo contrario. Oye, ahora sí iba a llegar y iba a ser un boom. Pero solamente encontré piedra. Con razón o sin razón solamente hubieron piedra siempre. Desde mi primera negociación que fue al ir al estadio, como condición de hacer entradas a ello. Ya hubo una. Después la asociación, como me trató, ustedes mismos, y para desgracia, pues al final todo, ¿no? Yo me entero por ustedes, por la gente de Chimbote, el día jueves, viernes, que su papá estaba enfermo. Ellos fueron un poco sinceros. Nunca me dijeron. Nunca, nunca. Yo no soy de entrar a Twitter. Yo manejo el Face nada más. Pero después me dijeron que en el Twitter, hacía dos semanas, estaba eso de la enfermedad del papá. Y ahora la gente... ¿Y cancelaron solo en Perú o en otros lados? No, también todos. Canceló en Washington el domingo 26, canceló en Washington. Ella venía a hacer Chimbote conmigo y Guayaquil. Ya los canceló los dos. Canceló Costa Rica, que en otra semana. ¿Está cancelado ustedes? Todo lo que les estoy diciendo pueden ustedes corroborarlo. Además, ¿qué beneficio tuviera yo engañarlos? Si la plata está ahí, la plata se va a hacer de vuelta. Me han llamado como siete, ocho personas a decirme, señor, yo compré y no queremos ver a Teo y la Sonora. Queríamos a Olga. Acérquense al moro y te digan que ahí está su plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!